Aquella cosa enorme ya abrió algo semejante a un par de alas y se abalanzó sobre Goodman. En ese instante, varios disparos atronaron la noche. ¡Dr. Goodman! ¡Dr. Goodman! A los estampidos la bestia lanzando chillido suyo, transformándose ipso facto en un mamífero alado que se perdió en la noche. El niño Hans lloraba aterrado. Hans, hijito. ¡Encienda la luz, señora Paulus! Cuando la luz fue encendida, el Dr. Bosch con una escopeta en las manos se inclinaba sobre el caído Goodman. Está sin sentido. Seguramente se golpeó en la cabeza al caer. ¿Qué ha sucedido, Dr. Bosch? ¿Qué le sucede al Dr. Goodman? No se preocupe, señora Paulus. Goodman, devuelvense. Cielos. Dr. Bosch... Lo ayudaré a incorporarse, colega. Señora, traiga un poco de café bien cargado. Eso es. Usted tenía razón, Bosch. Él estuvo aquí. No es necesario que me lo diga. Pude disparar a tiempo. Pero... ¿Pero por qué está usted aquí dentro? Entre la señora Paulus y yo tramamos esta pequeña trampa, colega. Felizmente estuve acertada. Su pistola no disparó. Eso es extraño. Tiene que estar cargada. Déjeme verla. Absolutamente descargada. Mírala. Imposible. Yo la examiné antes de salir para acá. Pero ya lo ve. Descargada. ¿Pero qué significa esto, Bosch? Salgamos de aquí, Goodman. Hans no debe escuchar esta conversación. Una cosa muy cierta. Existe el vampiro. He disparado contra él. Y al parecerle he acertado. ¿Cómo lo sabe? Lanzó un chillido atroz. Y además hay sangre en su chaqueta. Sangre que no es suya, Goodman. Usted no tiene herida alguna. Es verdad, doctor. Cuando el vampiro se acercó a la ventana, se transformó en algo que no era un animal. ¿Se transformó en qué cosa, Goodman? No podría decirlo. Solamente vi que era un ser parado en dos piernas o patas y que extendía dos enormes alas. ¿Era un hombre? Pudo serlo, Bosch. Aunque no puedo asegurarlo. El café, doctor. Beba este café, Goodman. Esto le sentará bien. Gracias. No, no deseo más. Pero quiero que me aclare algo, doctor Bosch. ¿Por qué está usted aquí esta noche? La señora Paulus y yo preparamos una pequeña trampa al vampiro. Yo llegué aquí con antelación y puse en antecedentes a la señora Paulus de lo que se trataba. Me oculté convenientemente en el rocero del dormitorio de Hans y esperé. La tarde llegó usted. La señora Paulus cumplió bien su papel. En efecto, me engañó bonitamente. Doctor Goodman. Yo solo seguí las instrucciones del doctor Bosch. De no haber sido así en este momento, ¿sería usted cadáver, Goodman, o... o uno más de ellos? Sospechaba que iba a suceder algo así, colega. Lo único que sabía es que el vampiro iba a atacar esta noche a Hans. ¿Era una oportunidad de destruirlo? Desgraciadamente no apunté bien. Es decir, temí el libro a usted y solo rocé al monstruo. Pero... ha de volver, doctor Bosch. Por el momento, debe estar escarmentado. ¿Usted le disparó con balas de plata, doctor? Perdigones de plata. Tenía entendido que ese metal lo destruía irremisiblemente. En este caso no lo creo. No di de lleno en el blanco. La herida debe ser superficial, pero seguramente al monstruo le producirá una herida semejante a una quemadura. Bien, Goodman. Se ha terminado el café y se siente con fuerzas. Regresemos a casa. Cuando Goodman penetró en la alcoba de Vera, la herida dormía agitadamente en su lecho. Goodman se despojó de la chaqueta y sentándose en su propio lecho contempló unos segundos a su bella mujer. El cabello se le erizó de pavor de solo pensar que aquella bestia que le atacara pudiese hacer lo mismo con Vera. Las ropas de la cama cubrían hasta el cuello a la joven. Goodman creyó que aquello era el motivo del desasosiego de la joven y retiró un tanto las sábanas. Vera abrió los ojos. ¿Qué sucede, Vera? ¿Qué sucede? Querido, tuve un sueño horrible. Cálmate, cálmate, cálmate. Veamos qué ha sucedido. Los ceburneos brazos de la mujer rodearon el cuello de Carol Goodman apoyando su cabeza morena en el pecho del galeno. Me sentí atacada por una bestia feroz y enorme. ¿Soñaste eso? Sí, lo soñé. Penetraba por esa ventana. Es extraño. ¿Verdad que sí? Goodman se había dirigido hacia la abierta ventana y miró afuera. Luego lentamente se volvió a su mujer. Vera se había sentado en el lecho. Entonces Goodman vio su brazo. ¿Qué es eso, Vera? En el brazo. Desde nada la joven se miró. Cerca del hombro había una marca semejante a una quemadura color púrpura. La joven palideció mientras sus labios temblaban al mirar a su marido. ¿Cómo te has hecho esto, Vera? No sé, no sé. ¿Te duele? Parece una quemadura. No siento dolor alguno. Dios mío. ¿Qué es esto, cara? Déjame examinarte. Rápidamente el médico examinó la extraña marca en el brazo de su mujer. Aquello podía ser una quemadura como también podía no saberlo. Algunas gotas de sudor comenzaron a perlar la frente del joven médico. Por su mente desviaron los acontecimientos de momentos antes. También creyó oír las palabras del doctor Bosch. Pero seguramente al monstruo le producirá una herida semejante a una quemadura. ¿Qué te pasa, Carl? Nada. No, no, nada. Es extraño. Vaya. Soy un estúpido. Déjame que te cuente todo, Vera. Hace algunas horas fui a casa de los Paulus. Como tú sabías. Sí. Pero se trataba de dar caza a un animal que atacaba todas las noches. Al pequeño Hans. Y esas fueron las palabras de Bosch. Por un instante asocié esta extraña herida en tu hombro a lo que dijera Bosch. Pero eso no tiene sentido, querido. Claro que no. ¿Por qué lo pensé? Ah, no sé. Es tonto pensar que tú puedas ser un vampiro. Pero esta noche esta noche yo yo vi que alguien entraba aquí, Carl. Lo soñé en verdad o o fue o fue real. Por Dios, Vera. No digas tonterías. ¿Y cómo? ¿Cómo te explicas esta quemadura en mi brazo? Bueno, por ahora no me explico nada. Cuando aclare hablaremos con Bosch. Ahora descansa, querida. Sí, mi amor. No pensemos más en todo esto. Por fin amaneció. Rápidamente Carl descendió del lecho. Ahora Vera dormía apaciblemente aunque su rostro estaba intensamente pálido. Rápidamente el médico salió al pasillo. En ese instante en la casa un reloj dio las seis de la mañana. Ajustándose la bata Carl descendió al cuarto de Bosch que estaba en la planta baja. Fue al llegar abajo que Muy buenos días, doctor. Gutman dio un respingo. Ante sí estaba Iván el criado de Bosch. El gigantesco hombre de rostro ceroso le miraba con aire perplejo. ¿Desea algo, doctor? Quiero hablar con Bosch. El doctor Bosch no está en casa. ¿No está en casa? ¿Dónde fue? Allá, doctor. El dedo índice del mucamo indicaba la ventana. Por ella y a la luz del sol naciente veíase el viejo cementerio del pueblo. Algo sucede ahí, doctor. ¿Qué puede suceder en ese cementerio bajo el signo de Bampa? No se pierda de los capítulos que vienen. buenas noches. Viejo cementerio del pueblo. Algo sucede ahí, doctor. ¿Qué puede suceder en ese cementerio? Lo sabremos mañana por la noche. Que descansen en paz hoy. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias.